Hola, 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 Uy, pero Uy, buenas tardes. Bienvenido a otro nuevo programa de A2 Zorillas Deportivas. Volvimos después de una semana de descanso por diferentes motivos. Jugaba Argentina, jugaba Uruguay, jugaba el río clásico rioplatense. Y bueno, volvimos hoy, 15 de noviembre. Programa 220 de hoy de A2 Zorillas Deportivas. Tenemos muchísima información, obviamente. Vamos a dejar pasar algunas porque la semana pasada no estuvimos. Y vamos a hablar de lo actual, obviamente de lo que se viene. Se vienen las finales de Sudamericana y Libertadores. Se viene primero la final de la Sudamericana este próximo fin de semana. La nueva fecha de eliminatoria es Kirana. Uruguay en este momento, estamos viendo uno de los noticieros de cable de Montevideo. Y bueno, los números no acompañan mucho a la eliminatoria con respecto al próximo rival de Uruguay, que es Bolivia. Se toca a Uruguay en la altura, complicado rival. Siempre fue complicado a la altura. Decían que la pelota no dobla, dijeron por ahí allá del otro lado del charco. Pero bueno, tenemos muchísima información. Vamos con lo principal porque hoy tenemos varios aniversarios de vida. El día 15 de noviembre, acá que lo tengo por acá, 15 de noviembre. No, el 15 de noviembre no. Pero mañana es una fecha muy especial para toda Argentina. Es el Día del Deportista Argentino. Día del Deportista Argentino, mañana 16 de noviembre. Así que todo el saludo para todos los deportistas amateur principalmente, de cualquier deporte, cualquier índole. Pero el que la pelea, el que juega por la chapita igual, pero que juega. Bueno, el saludo para todos ellos. Así que bueno, ese es el que queríamos arrancar con eso. Después tenemos, bueno, todo el fútbol, ¿no? Como siempre, en primer bloque hablamos todo de fútbol. Estuvimos por Montevideo el fin de semana. No vimos fútbol el fin de semana, vimos otro deporte. Entonces, estuvimos en el Uruguay Open, en el Challenger de Montevideo. En el Carrasco era un tenis. Viendo argentinos, obviamente viendo argentinos, porque Uruguay lamentablemente no pudo acceder en formato individual a las finales. Sí lo hizo en doble, pero perdió viendo lo que fue el Uruguay Open. Y también estuvimos en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate. Eso es también en Montevideo, la zona ahí de buceo. Para el que conozca Montevideo un poquito. Pero están en el límite ahí de buceo y otro barrio más ahí pegadito. Pero estuvimos viendo prácticas de tributo, de otros deportes que justamente se están preparando para los primeros Juegos Panamericanos de Cali. Donde ya están por arrancar. En 10 días arrancan los Juegos Panamericanos de Cali. Vamos a ver si esta semana los pueden confirmar, a ver si estamos o no. Así que, bueno, estamos viendo, haciendo tratativas la máxima posible para poder ir. Una leve esperanza de poder ir. Veremos a ver qué pasa. Pero, bueno, muchísima información. Pero como hacíamos, vamos a arrancar por el lado del campeonato uruguayo. Porque se jugó a una nueva fecha. Ayer en Argentina hubo elecciones, no hubo mucha actividad deportiva. Realmente es difícil hacer un programa un lunes cuando no hay mucho deporte un fin de semana. Pero, bueno, de este lado hubo. Y alguna otra cosita a nivel internacional por parte de argentinos hubo. Así que, bueno, estuvimos en este campeonato de tenis donde había argentinos. De hecho, no pudieron votar, obviamente. Tampoco pudieron votar la selección argentina que vino a los jugadores a Uruguay. Porque, bueno, obviamente siempre te piden PCR. Los jugadores tienen que descansar. No tienen mucho realmente tiempo para estar votando y demás. Por muchos motivos había visto una nota ahí. Deportivo Maldonado le ganó 1-0 a Nacional. Cerrito le ganó 1-0 a Villa Española. Que Villa Española, lamentablemente, se fue a la B. Descendió. No le alcanzó el puntaje para aguantar las próximas fechas. Ya las fechas anteriores de anterior... Para finalizar, terminó con un promedio de... No llegaba a 1 el promedio, 1-0. Así que, bueno, lamentablemente perdió la categoría. Sudamérica perdió 2-1 con River. River Play de Montevideo le ganó... Empató 1-1 con Peñarol en un partido complicado donde no le cobraron un penal muy claro a Peñarol. Plaza Colonia empató a 1-1 con... Mismo resultado para Cerro Largo y Rentitas. Y hace un ratito nada más, Progreso le ganó 3-1 a Wanderers. Las posiciones de Peñarol primero con 27, Cerro Largo 24, Nacional 21 y Progreso 21. Torque con 20 y Wanderer con 20. Por ahí los que tienen chances de copas. La tabla anual la tiene que tener a Peñarol. ¿Qué significa eso? Que los dos están clasificados a la Libertadores. Ya que Plaza Colonia ganó el torneo a Portura. Ya están las finales y Peñarol es muy difícil que se le escape el torneo a clausura. Tiene que pasar de todo. Faltan dos fechas más. Pero es muy difícil. Y bueno, el natal está bastante bien. Que es la que clasifica a las copas Libertadores y Sudamericana. Le sacó una buena diferencia el tercero. Que es nacional. Por ahora es nacional. Porque perdió un partido increíble con Deportivo Maldonado. El fin de semana. Y bueno, próxima fecha se va a jugar a partir del jueves. El jueves nacional se enfrenta a Cerrito. 21 a 45. Villa Española juega con Liverpool. Fénix enfrenta a Deportivo Maldonado. Wanderers enfrenta a Sudamérica. Peñarol el viernes. No lo vamos a poder mirar porque estamos de transmisión. También aquí en la misión de básquetbol. Justo tenemos el viernes. Pero Peñarol juega ante Cerro Largo. 21 a 45. Rentistas Progreso. 9 a 45. El domingo. El único partido. Y el día lunes. Boston River. Plaza Colonia. 16 a 30. Y Torque River. Eso después lo vamos a ir revisando nuevamente el día viernes. Ya que obviamente vamos a hacer un programa medio especial. Ya que tenemos transmisión. De aquí el básquetbol local de Paisandú. Así que vamos a dejar varias entrevistas para que la gente escuche. Obviamente casi todas. Del judo seguramente. Después tenemos una entrevista que íbamos a pasarla la semana pasada. Pero como no tuvimos programa la vamos a pasar el viernes. Con una chica que hace nada sincronizado. Aquí en el web clasificada Cali también. Y después vamos a ver otra entrevista que vamos a hacer en la semana. Así que vamos a tirar tres entrevistas y llegan a entrar. Para el día viernes. Con mucha información. Así que bienvenidos el día viernes. La segunda división de Uruguay también dio que hablar. Ya que como decíamos. O no me acuerdo si dijimos. Pero Alvion vuelve a primera división. Alvion un equipo que ascendió de la C a la B. Luego asciende ahora en este momento de la B a la A. Es un equipo que ha dado. Y volvió con mucha fuerza ya hace unos años. Y bueno. Es uno de los primeros en clasificar. Después tenemos el segundo puesto. Que por ahora clasificaría Danubio. Esto no termina porque eran dos fechas. Queda la fecha que se va a escondar entre semana. Y la otra semana también que va a haber fecha. Así que atención porque puede cambiar todo. Y está todo muy parejo. Pero Alvion es el primer clasificado. ¿Cómo sigue esto? El segundo clasifica también directo. Y los cuatro restantes van a un cuadrangular por el tercer ascenso. El descenso es desciende uno. Que tiene 12 puntos. Muy difícil que se salve. Ya quedan dos fechas. Depende que el equipo que lo sigue pierda algún partido. Que tiene 16. Y el descenso por ahora es de Rocha. Pero Villa Teresa puede descender también. Ya que juega con el segundo. Mejor. El segundo finalista vendría a ser de la C. ¿Dónde está? Tacuarembó. ¿Dónde está Basáñez? Y no me acuerdo del otro equipo. Creo que Bellavista de Montevideo. Así que entre esos tres asciende uno el campeón de la C. Y el segundo de la C juega una especie de promoción con por ahora Villa Teresa. Así que va a estar lindo el campeonato ese abajo también. Vamos a pasar directamente a la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Donde esta semana se van a jugar una nueva fecha. Ya que hubo elecciones. Se va a jugar el día jueves. Empieza la fecha. El jueves empieza con Unión de Santa Fe ante Defensa y Justicia. Pato entre la Luz. Y el día jueves también Banfield ante Aldo Cidi. El viernes se enfrentarán Estudiantes Huracán. A las 5 de la tarde. 19.15 San Lorenzo Gimnasia. Argentino Junior Godoy Cruz. Talleres Vélez. Y Rosario Central Atlético Turmán ya empezarían a jugar el día sábado. Boca Sarmiento. Central Córdoba Independiente. Independiente. Bueno. Tiene tuvo en su momento a Sebas Sosa. Y parece que se puede venir a Peñarol. Es una de las posibles saltas del equipo brinero de cara a la Libertadores. Porque Plaza Colonia y Peñarol ya clasificaron a la Libertadores del próximo año. Domingo próximo Arsenal ante Newells. Racing Colón y Plattencio River. No habrá partidos en la próxima semana del día lunes. Copa Argentina ya lo dijimos. Se mudó el partido de Talleres y Godoy Cruz. Iba a ser en noviembre. Se pasó para el primero de diciembre. Este partido de Talleres y Godoy Cruz irá 21 a 10 por Copa Argentina para ver el otro finalista. Ya que Boca le había ganado 1 a 0 hace un par de... Hace 12 días prácticamente le ganó 1 a 0 a Argentina. Ahora te presento, Tanito. Te doy la bienvenida porque hay varias con respecto al ascenso del torneo federal. Ya que hay reunión en este preciso momento. ¿Cómo estás? Hola Federico, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. Un poco ocupados, pero estamos. Sí, dentro de un rato se va a tener novedades. Lo más importante es que Depro el día domingo juega frente al equipo por la vuelta. Gimnasia y tiro, los cuartos de final. Así que bueno, esas son las novedades más importantes. Dentro de un ratito vamos a tener más novedades. Ahora estamos un poquito ocupados, así que continúe usted, por favor. Bueno, como no, cuando tengas novedades, avisando nomás. Porque el federal, como decíamos, había reunión. Mañana, hablando de reunión, mañana reunión de la Liga Departamental del Fútbol de Colón para ver cómo sigue el clausura. Bueno, obviamente están en el periodo de paso. Aprovecharon estas elecciones también para mover un poco las piezas de los equipos. Obviamente hay algunos técnicos que se bajaron, otros que toman las riendas de varios equipos. Pero hay novedades con respecto, ya lo habíamos dicho, pero como no tuvimos la semana pasada programa, lo decimos ahora. El torneo regional amateur. El torneo regional amateur que tendrá a tres participantes de la Liga Departamental del Fútbol de Colón. En la zona 3 estarán, de Concepción del Uruguay, Atlético Uruguay. Y de Colón estarán tres equipos. San Jorge de Villa Liza, Club Atlético Sauce de Colón. Y Social y Deportivo Chirense, obviamente, de la Colonia Las Achillas. Pero los tres pertenecientes a la Liga de Colón. La primera fecha irá recién el 21 de noviembre con Sauce Achillense y Atlético Uruguay. La segunda fecha, San Jorge, Sauce, Achillense y Atlético Uruguay en tres semanas, un día miércoles. Tercera fecha, Sauce, Atlético Uruguay, San Jorge Achillense. La cuarta fecha, Chirense, Sauce, San Jorge, Atlético Uruguay. Esto sigue de vuelta. Sauce, San Jorge, ya para mediados de diciembre estaría culminando esta fase. Donde me parece, si mal no veo, clasifican los dos mejores. Si mal no vi. Es una especie de 16 sábado de final, porque hay tanta zona. Je, que me parece que es así. O el caso tanito, si me estoy equivocando. Avísame, porque creo que el torneo regional da dos cupos por zona. O sea que serían ocho zonas por varias zonas que hay. Porque está la zona de Cuyo, está la zona que le toca también a la parte del litoral sur. Hay una zona 11. A ver en qué parte de la Argentina. La zona centro, que tiene 11 zonas. Un disparate. Pero para mí, como hay ocho zonas en la parte que le resta a los equipos de esta zona, como hay ocho, creo que clasifican dos por cada zona y después se van a ir cruzando. Obviamente, si hay tantas zonas diferentes que se han dividido por toda la Argentina, obviamente se van a ir cruzando. Hasta, bueno, de liberar los dos, creo que ascienden al torneo federal A. Así que, bueno, va a estar muy parejo. Pasamos directamente a la Copa Libertadores Femenina, donde en este momento se está jugando Ferroviaria de Brasil ante Independiente Santa Fe de Colombia. La novedad, que Argentina tenía solamente un equipo, que fue San Lorenzo. Le ganó Nacional a ese equipo de San Lorenzo y también le ganó por Interns a San Lorenzo. San Lorenzo no pudo clasificar a cuartos de final. Pero el que clasificó increíblemente con una buena actuación fue Nacional. El equipo femenino de Nacional, aquí de Uruguay, que pudo vencer a San Lorenzo 2 a 0, que pudo vencer a Deportivo Capiatá, también por la diferencia que les tengo por acá. Bueno, se me fue, pero le ganó muy bien Nacional 3 a 0 a Deportivo Capiatá y perdió con Corinthians 2 a 0. Pero Nacional sigue vigente, porque Ferroviaria hoy juega ante Independiente Santa Fe. Pero mañana 17-30 enfrentará Nacional ante Corinthians. Partidazo que pueden ver a través del Paybook Watch, a través de la Copa Libertadores femenina, o Copa Libertadores, es Comedó Libertadores. Ahí pasan los partidos de forma gratuita, así que Nacional. Una chance única para un equipo uruguayo en el ámbito femenino, si se llega a meter a la final. Yo creo que la va a tener complicada con Corinthians, porque es el equipo campeón de Brasil, que obviamente Brasil tiene un podría bastante importante. Pero, las chicas están soñando clasificar entre las cuatro mejores del continente. Así que, ¿quién te dice que Nacional pegue el batacazo y le gane a Corinthians a 17-30? Una lástima que, vean, cuando hay eliminatorias. Eso es increíble. Seguimos sin cambiar ese tema. En vez de equilibrar la balanza, no las va a mirar nadie, lamentablemente, porque encima juega a Uruguay mañana a las 17 horas. Es increíble el horario que le pusieron a la chiquilina de Nacional. Pero bueno, Colmebol y sus cositas que no va a terminar de cambiar nunca. Jornada 14-18 de las eliminatorias. Vamos a decir los partidos que van a jugarse mañana. Bolivia-Uruguay se enfrentarán mañana a 17 horas en la altura. Un equipo de Uruguay que va a apostar mucho a los jóvenes, que va a sacar a Suárez de ser titular. Lo único que creo que uno de los experientes va a ser, obviamente, el capitán Diego Odín, Muslera, que van a estar. Y después la mayoría son toda gente joven, porque obviamente hay que aguantar la altura y aguantar el trajín del cansancio en el primer tiempo. Va a dar todo Uruguay para tratar de conseguir su primer gol, los primeros 45, para en el segundo tiempo aguantar los partidos. Los partidos van a ser muy complicados. Y, bueno, yo creo que va a ser por ahí el tema. Si juegan bien y apuestan la juventud y se aguantan la altura, yo creo que Uruguay, no sé si va a sacar un triunfo, pero capaz un empate para aguantar en la zona. Estamos fuera del Mundial, por diferencia de goles nada más. Pero, bueno, yo creo que Uruguay tiene con qué. Vamos a ver el planteo del maestro, que él no ha ganado hace tres partidos. También depende de su continuidad si pierde este partido, ya que habían dicho que le habían dado como una especie de ultimátum. Si perdía Uruguay los dos partidos, el maestro Tavares no iba a llegar a acatar. Me parece algo medio ilógico, porque quedan cuatro fechas. Y echarlo como que es medio raro, porque, bueno, va a agarrar un técnico, va a agarrar con cuatro partidos. Y es una locura. Pero yo creo que Uruguay va a borrar una echada también, porque, bueno, hay que pagar la indemnización, ¿no? Porque si te tenías el contrato hasta 2022, va a tener que pagar Raúl, en el caso de echarlo o sacarlo del cargo, o que pueda renunciar. Ahí puede ser otra. Que el maestro de un paso costado. Yo tengo fe a Uruguay. Mañana Uruguay ya ha ganado en la altura, que fue con Tavares, así que por eso le tengo un poco más de fe. Y encima de ese partido jugó sin Suárez y sin Cavani. Nada más y nada mejor. Así que hay que tener fe. Venezuela mañana se enfrentará ante Perú, 18 horas. 20 horas Colombia ante Paraguay. Argentina-Brasil partió también mañana, 20, 30. Ya casi, bueno, Argentina de ganar ya está clasificado. O empatando, se asegura también casi la clasificación. Brasil ya está clasificado. Yo creo que va a jugar con un Brasil, no creo que juegue con toda su figura, pero va a poner lo mejorcito para intentar pegar ahí el vacaso en San Juan. Y Chile ante Ecuador, 21 a 15. Dice mañana también esta doble fecha que termina en la jornada de mañana. Después, bueno, el año que viene hay que ver, porque restan cuatro fechas para el Mundial. Y el único clasificado de Sudamérica por ahora es Brasil. Hemos liquidado nuestro primer bloque, Danito, si andás por ahí. Vamos a una tanda y volvemos con todas las notas que hicimos en Montevideo con respecto al tenis, con respecto al centro de alto rendimiento de combate. Y ya volvemos. Bueno, volvemos de la tanda para presentar un video. Una linda experiencia, un centro de combate que es muy parecido a lo que es un cenar ahí en Argentina, lo que hay en Buenos Aires, que son de casi de alto rendimiento. Y bueno, estuvimos ahí con Sofía Liegio, clasificada de Taewondo para los primeros Juegos Panamericanos de Cali. Estuvimos con Alfonso Susaya, deportista del Jiu-Jitsu, que estuvo en el Mundial hace poquita más. Pablo Badano y Álvaro Hernández, una de las chiquilines. Y estuvimos también, nada más y nada menos, con el vicepresidente de la Federación Uruguaya del Centro de Entrenamientos de Deportes. Aguántame un poquito porque está un poquito lenta la cuestión intermedia acá. Deme unos minutos, que mientras usted dice algo y ya vamos con la nota. Ok, entonces lo que te puedo decir es que hablando justamente del SEDEC y de todo lo que respecta a Cali, hace minutos nada más, hicieron la entrega del pabellón nacional a los chicos que van a viajar a Cali por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, aquí del Uruguay. Los chicos que son 64 al final los clasificados a rumbo a Cali. Así que, bueno, en un ratito nada más entonces vamos a pasar esa nota. Estoy buscando la imagen oficial. Con la presencia de las máximas autoridades de la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Uruguayo, el Ministerio de Defensa también, se realizó la despedida y entrega del pabellón Patrio que estará viajando en unos días en parte de la delegación que nos representará en los Juegos Panamericanos Junior de Cali del 25 de noviembre al 5 de diciembre. ¿Veis cierto, no? Sí, ya está listo. Impecable entonces todas las notas que hicimos en el centro de combate. Bueno, acá estamos con Pablo Badano y Álvaro Hernández de la lucha de brazos o Arnold Westling o, mejor dicho, Pulseada para que lo encuentre en la... Y Vendetta. Y Vendetta. En SIDA. Acá estamos en el SEDEC, la verdad que es un centro de combate hermoso que no conocíamos. Bueno, Chiquilines, se viene el nacional de su disciplina, es una nueva disciplina en el deporte, creo yo, para muchos. Y bueno, estamos con el campeón nacional, ¿no? Uno de los fenómenos aquí del Uruguay. Bueno, ¿cómo empezaste primero con todo esto, no? Bueno, la verdad que empecé como capaz que a muchos les gustan la pulsidad y pulsían, yo qué sé, jugando como algo amistoso hasta que un día fui a un evento en el Radisson donde justo coincidió que era el campeonato nacional también de otros deportes y entre ellos era la lucha de brazos. Y, claro, siento que la verdad que soy un aficionado y me gusta mucho lo que es ese deporte. Pregunté para poder participar y, bueno, ahí arranqué. ¿Y ahora cómo te venís entrenando para este nacional, la verdad que se viene? Sí, sí, siempre. Siempre venimos dando con Pablo, dándole un buen entrenamiento. Enfocaba a ir mejorando. Y, bueno, eran dentro de poquito del 28 de noviembre ya vamos a estar en el nacional. ¿Cuántos chicos practican hoy en día esta disciplina? Exactamente no sabría decirte, pero ya hay unos cuantos y ya vienen en crecimiento. Cada vez es más y se vienen animando al darse cuenta que no sé cómo decirte. Pero, viste, a veces como que está eso de que, ah, que te van a arrancar el brazo. Eso que generalmente se dice y no es tan así, viste. Después que uno más o menos se va probando, viendo que hay técnica, hay que se cuida mismo lo que es la salud de los brazos de cada uno. Y ya sé todo correctamente, no es tan lesivo como se cree. ¿Tenía la posibilidad, bueno, en su momento de viajar al exterior? ¿Cómo fue esa experiencia? Estuvo la posibilidad, pero debido a la pandemia se canceló. Quiero ir a la Argentina para asistir al JL, que es un torneo y está bueno. Y en cuanto a la experiencia, hay gente de mucho, mucho nivel. Pero ya se va a poder asistir. ¿Cómo te ves para este nacional? Que este sí también va a ser clasificatorio y seguramente con todo este tema post-pandemia se va a poder ir. La verdad que venimos trabajando bien de bien, mejorando en muchos aspectos. Y creo que vamos a estar mejor que en el anterior. Bueno, ahora hablamos con Pablito del tema organizacional. ¿Cómo viene la organización? ¿Cuántos anotados hay hasta ahora? Bien, bien. El tema organización viene en aumento. Entre chicas, de repente dos, tres categorías. Hay varias, de juveniles, 16, 17 años, más de 30. Y bueno, también puede incursionarse los másteres, mayor de 40, 50. Y bueno, varios pesajes, varias categorías. Y viene bien, en aumento. Bueno, así que más o menos, ¿cuántas personas hacen esto? Vi que había masculina, femenina. ¿Y va por categoría de adulto también, jóvenes? Va por categoría de adulto y jóvenes, se puede mezclar dependiendo de, a ver, dependiendo más que nada de cómo viene la persona. La idea es separar los novatos, gente nueva que se incursione, con gente ya experimentada. Entonces, dependiendo de la gente que hay, las categorías, empezar desde menos, de los que, categorías desde menos, nuevos, a que ya están especializados, a más. O sea, separar las categorías. No va a ser solamente de lucha de brazos, sino que va a haber otra disciplina dentro del campeonato. La pulseada sentada también, la clásica pulseada sentado. La lucha de brazos es algo más moderno. La pulseada sentada, ya viene de más años también. Esa es otra categoría que va a haber para ese lado. Y si bien ustedes no hacen el físico-culturismo, pero va a haber otras cosas también. Y el físico-culturismo es lo que tiene que se mezcla, lo que es físico-fuerza, con la parte de lucha, ¿no? De hacer fuerza. O sea, más allá de que la lucha de brazos y la pulseada tiene su técnica. No es tanto la fuerza bruta. Así que, bueno, invitar a la gente del interior de Paisandú que se pueda acercar. Invitar a la gente de Paisandú, a la gente de todo el interior que quiera sumarse, de todos los departamentos. Bueno, igualmente ya hay gente de Soriano, de Florida, otro departamento más que no me anda por ahí. Creo que de Paisandú, creo que había alguno. Y bueno, acá, de la capital, ya hay mucha gente ya pronta para competir. Bueno, Chiquilines, suerte, éxitos y, bueno, cualquier cosa, los resultados, los vamos a publicar en las redes. Bueno, muchísimas gracias por la nota y, bueno, estamos al habla como siempre. Y éxito de acá, el campeón. Que retenga el cinturón, digo. Muchas gracias. Estamos con Rafael Pérez del Castillo, vicepresidente de la Federación Uruguaya Boxeo. Bueno, Montevideo, hoy en día, con este fin de semana, hay mucho deporte. Pero vamos a comentarle a la gente que se están desarrollando varias peleas a través de la empresa DirectV, apoyando, obviamente, por la federación. Y hoy, justamente, son las finales. Así que caímos justito. Sí, 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 estamos muy contentos en este momento por llegar a las finales. Fue un campeonato de seis veladas, se llamó Super 6, que fueron clasificando los mejores deportistas, tanto damas como caballeros, para hoy disputar las finales del campeonato en seis categorías distintas. Por eso el campeonato se llama Super 6. ¿Cómo viene el campeonato uruguayo de boxeo, aparte de este? Digo, ¿hay mucho movimiento en boxeo? ¿Hay muchos juveniles? Bueno, estamos empezando, nosotros como federación empezamos un proyecto nuevo, que es la primera vez que pasa desde que tengo memoria en el boxeo en Uruguay, que es un proyecto semillero, se llama La Escuelita. Y estamos empezando de edad muy temprana, de los 12, 13, 14 años, armar toda la base fisiológica, anatómica del boxeo, para que esos deportistas se puedan desarrollar con tiempo y llegar a los campeonatos internacionales. Porque hoy en día venimos con bastante desventaja, considerando que todo se empieza muy temprano y acá se empezaba a boxear. Bueno, la ley te permite boxear a partir de los 16 años, o sea que la competición solo empieza a partir de ahí. Y bueno, entonces generalmente la gente se empezaba a arrimar a esa edad, porque esa es la edad donde empieza a tener ruido la cosa. Pero estamos haciendo todo un proyecto que empieza desde antes, para empezar a formar con miras al futuro, tener gente que ya viene formada de base bien. Y también los novatos, los novicios, que recién arrancan y que quieren un poco profundizar su experiencia, irse un poco al exterior, también probar suerte. Sí, tenemos ahora dos juveniles que van al mucho en la franja etaria 16, 17, 18, 19, que están empezando, que son novicios y que tienen buen futuro. La verdad que en este campeonato se vio, a pesar de la pandemia, estar dos años parado y eso se vio a un nivel bastante bueno de lo que son los que se están iniciando en el deporte. Así que eso nos da bastante alegría y perspectiva de futuro. Llevo un poco al profesionalismo, también el caro ideal, hay una cantidad de boxeadores, hay uno de Mercedes también. Están peleando cada vez más boxeadores que antes no había tantos. Sí, ojalá siga creciendo el boxeo profesional. Es difícil generar competencia en boxeo profesional. conlleva y hoy en día por la pandemia mucho más, porque por ejemplo acá localmente se pueden hacer veladas, pero para poder dar un salto quizás traer gente de Argentina o ir a Argentina o a cualquier país de afuera, y bueno hay varias iniciativas de hacer veladas profesionales acá el asunto es, todavía estamos con temas PCR, pandemia y bueno, varias trabas que dificultan, pero por suerte hay hay bastantes promotores que tienen la iniciativa de hacer veladas profesionales, y bueno, estamos esperando nosotros somos una federación relativamente nueva, estamos esperando que se acerquen a la federación y saquen el carnet de promotor y los instamos a que lo hagan para que en cuanto se pueda empezar a rodar con más facilidad tener la posibilidad de armar veladas a lo largo y ancho de todo el país Sí, eso sería bueno, ya en el interior se precisa mucho el tema de veladas, bueno hay varias reformas ahora en nuestro estadio, a ver eso es ideal para llevar varios eventos no solo de boxeo, pero te quería preguntar también el boxeo femenino, que está creciendo muchísimo Sí, la verdad que el boxeo femenino viene creciendo hace un tiempito ya y te diría que a nivel amateur dentro de lo que es la selección mayor las mujeres son sin duda una de las que tienen más perspectiva, más posibilidad futuro, porque son jóvenes vienen muy bien, están muy bien entrenadas, tienen un rendimiento muy bueno ya han salido afuera y han hecho muy buenas peleas en un campamento que se hizo en Medellín hace poco hicieron la verdad que un papel muy bueno así que, y son un poco la punta de lanza para que otras chicas también vean y se saquen de arriba la estigmatización del boxeo y que venir a entrenarlo creo que es una cosa que no es solo para hombres para mujeres también y les sirve mucho y la verdad que vienen muy contentas y se desarrollan muy bien en el deporte Bueno, volviendo a la velada de hoy me imagino un poco aforo de público ¿Cómo son las entradas? ¿Cómo es el tema? Bueno, esto es con invitación y hay un aforo de unas 200 personas para esta vez tuvimos que dejar a una gente afuera porque la verdad que no teníamos otra posibilidad porque fue el aforo que se nos dio Bueno, esas otras limitantes que hay a la hora de hacer tanto boxeo amateur como lo que te comentaba profesional ¿No? Una cosa es poder por ejemplo para una velada profesional vender 500.000 hacer un evento en el Palacio Peñarol o lo que fuera y otra cosa es siempre tenés el tema de los aforos que complica un poquito Bueno, te deseamos lo mejor para lo que viene para la federación para todos los chicos que viajan a Cali que son dos ¿Podés nombrarlos antes del cierre? Sí, bueno les dejo el mejor el mejor de los éxitos Emiliano Reyes y Lucas Conde que son los dos que van para Cali y nada te quería agradecer mucho por venir a dar una nota la verdad que siempre sirve mucho que vengan a apoyar los deportes menores y este tipo de de campeonatos que la verdad que están muy lindos creo que es algo que popularmente gusta y así que nada la verdad que te agradezco mucho un saludo grande para toda la gente de Paysandú y estar probablemente haciendo una velada en breve Bueno, estamos con Alfonso Susaya deportista del Jiu Jitsu recién llegado hace unos días nada más del Mundial vamos a hablar un poco para que la audiencia conozca el Jiu Jitsu y lo conozca Alfonso bueno Alfonso, una experiencia única un Mundial en un país árabe me imagino la locura que fue eso y bueno una competencia internacional como un Mundial que no se disputa todos los días Sí antes que nada quería agradecerte por la oportunidad de mostrar lo que es el Jiu Jitsu Uruguayo y sí la verdad que el campeonato una locura todo y haciendo un balance en general yo creo que fue un buen Mundial en lo personal por supuesto que uno siempre quiere sacar medalla pero a veces las circunstancias son otras me llevo muchos puntos positivos porque obtuve mi primera victoria en mi primer Mundial y que además tuve la suerte de medirme con un con un ex campeón del mundo de mi categoría con el fin de ver realmente cuál es el nivel verdadero al cual hay que llegar y sí la verdad que fue una experiencia única la verdad bueno no fuiste vos solo fue también otro compañero que estuvo en juveniles y bueno es un deporte que realmente no es muy conocido pero bueno a él también le fue bastante bien sí a Juan Domínguez que compitió en su 21 y mayores ganando un combate y perdiendo dos en ambos que más allá de eso fue una muy buena participación en su segundo Mundial y bueno ahora qué competencia les queda porque bueno si termina el año me imagino que el campeonato nacional haya quedado medio trunco pero el año que viene ya arranca con todo sí no ahora no 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 creo que haya nada seguramente el año que viene haya el mundial se va a hacer el año que viene otra vez en el mismo lugar seguramente hayan campeonatos sudamericanos y panamericanos y vamos a estar ahí entrenando y intentando llegar al sudamericano al panamericano a todo bueno cómo arrancaste con esto y bueno me imagino que hace mucho tiempo que decías esto y te quería preguntar si hacías otro deporte porque creo que decías otro deporte sí bueno comencé con el jiu-jitsu hace siete años comencé con Gastón Ventos y después conocí y me gustó mucho la parte competitiva con Gregory Balarino que es nuestro entrenador de la selección nacional y nuestro sensei y en lo personal bueno obtuve salí campeón nacional campeón federal y obtuve el tercer puesto en el panamericano del 2019 y en el ya mencionado mundial de Abu Dhabi obtuve el séptimo lugar y sí complemento entreno aparte entreno judo en el dojo de actitud jiu-jitsu con Sandy Caravaggio que el judo para nuestra disciplina es indispensable y le metemos ahí así que bueno Alfo deseamos lo mejor éxito para lo que viene vamos a estar viniendo más seguido de Montevideo porque la verdad que nos atrapa mucho todo el tema de artes marciales y bueno éxito para todos tus compañeros y ojalá que el jiu-jitsu quien te dice en algún momento forme parte de los Juegos Olímpicos que sería algo lindo sí la verdad que eso sería un sueño y nada agradecerte a Abu por la oportunidad y a seguir metiéndole bueno acá estamos con Sofía Liegio clasificada a Cali por el Taewondo acá estamos seguimos en el CD bueno Sofía primero un placer conocerte que estuviste por Paysandú y justo no pudimos estar y bueno justo que andábamos por Montevideo aprovechamos bueno cómo te estás entrenando vemos que estás hace horas acá sí a full de lunes a viernes todos los días entrenando a veces doble turno y bueno estamos medios muertos pero todo lo mejor para Cali estamos fuertes para Cali ¿cómo ves las competencias allá? bueno me imagino que una de tus primeras experiencias a nivel internacional sí algunas he tenido y son tres rounds de dos minutos y por uno descanso y bueno si perdés la primera ya que has eliminado y si no vas avanzando y más o menos son cinco peleas para el oro por ahí ¿cómo ven las competencias? ¿cómo ven los rivales que te tocan? las conozco son muy buenas pero bueno siempre con estrategia se puede lograr grandes resultados así que nada vamos pensando en lo mejor y bueno hacer lo que se puede ¿cómo haces con tus estudios? ¿cómo haces como para practicar, estudiar? ¿cómo te manejas para hacer todo? de mañana estudio y el resto de las tardes siempre vengo acá como a las cuatro y me quedo hasta ocho y media a veces si tengo doble turno y si no de noche nomás o de tarde pero estudio siempre de mañana tu novio también hace taekwondo justo andaba por Paisandú ¿cómo viste el nivel de allá de taekwondo sanducero? bien bien de bien la verdad el profe muy buen profe así que bien de bien me imagino Maiko te mata un poquito si me mata como loco y bueno todos los chiquilines apoyándote bueno toda la ciudad de Montevideo todo el país me imagino lo bueno que los juegos de Cali lo van a pasar en Youtube eso es lo que está bueno más masivo por suerte no sabía lo voy a comentar si por suerte nos pueden ver y también ver los errores para después corregirlos cuando vengamos a entrenar ¿cómo fue que empezaste con este deporte? ¿hacías algún otro deporte antes? si hice muchos deportes hice patín hice ballet hice gimnasia artística y a los 5 años mi hermano hizo y lo fui a ver y me enloquecí por taekwondo y terminé dejando todo por taekwondo me encanta así que nada desde los 5 práctico taekwondo así que bueno toda la vida con taekwondo y muchas chicas ahí en taekwondo no es muy común ver pero sí que sé que hay varias en Uruguay en Uruguay hay no muchas pero en el extranjero está lleno es igual mujeres y varones en el extranjero acá hay más varones por un tema de no sé la verdad sinceramente por sí obviamente por tradición y el taekwondo siempre era un deporte en su momento medio capaz machista pero pues abrió más y pudieron tener la suerte por suerte sí ahora igual hay gente que todavía las mujeres ballet y los hombres deportes así pero por suerte ahora ya está más minimizado eso y combate a ser mujeres también bastante bueno cuando te vas dónde vas bueno me imagino dónde vas a competir para decirle a la audiencia y bueno un poco qué esperas de la competencia y hasta dónde querés llevar bien yo me voy el 22 y me tengo que empezar el 25 y compito el 26 y nada espero traer alguna medalla y hacer lo mejor que se pueda y todo lo que entrenamos y bueno siempre para aprender todos los errores y eso se sirve para aprender y bueno está con la mejor con toda la fuerza bueno Sofi te deseamos lo mejor a seguir metiendo ley con el profe y bueno te esperamos por Paisandú en algún abierto seguramente para que los chicos te conozcan más después de Cali yo creo que te van a conocer más y bueno y éxito y ojalá que puedas llegar a medalla muchas gracias un gusto muchas gracias seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno 95.5 Río FM a dos orillas bueno volvemos nuevamente para presentar más notas que es uno de los directores de la movida de la asociación uruguaya tenis con respecto al tenis juvenil tenis de o mini tenis como se llama y también en el Uruguay Open estuvimos de la mano a menos con el gerente de la asociación uruguaya tenis Javier Núñez que bueno estuvo presente en España estuvo presente en otros países sacó muchísimas ideas de Europa se volvió por cuestiones de trabajo y familiares en Uruguay y agarró la gerencia de la asociación uruguaya tenis gerenciando todo este tema de proyecto lo que hizo Tabárez en la asociación uruguaya de fútbol básicamente hacerlo en el tenis regionalizar el tenis en varias regiones en norte en sur en centro tratar de profesionalizarlo mucho más al tenis en Uruguay así que bueno cuando quiera tanito las dos notas con Pelayo Martínez de la plaza número 3 del parque Rodo de Montagueo y Javier Núñez gerente de la asociación uruguaya de tenis bueno acá estamos con Javier Núñez gerente de la asociación uruguaya de tenis este es un gran nombre de experiencia con gestión deportiva y con muchos proyectos para para nuestra asociación uruguaya que vemos muchas falencias pero también estamos hablando fuera del micrófono de todas las fortalezas que tiene Uruguay y lo que hay para hacer en este corto periodo de tiempo que tengas y bueno si sale todo bien obviamente podrás seguir con la gestión te doy la bienvenida y bueno gracias por estos minutos bueno te agradezco a ti Federico muy contento de estar aquí y responder las preguntas que tengas para mí y aprovecho también a saludar a a toda la gente de Paisandú que aprecio mucho yo tengo familia allí y es un departamento que siempre que puedo me gusta visitar bueno vamos a arrancar por el principio Toto salió a Paisandú está la selección de la Copa Davis y bueno no le fue muy bien en este Uruguay Open pero queda mucho camino por recorrer en una de las jóvenes promesas que hablamos hoy justo fuera del micrófono que hay en Uruguay sí justamente estábamos hablando bueno un poco de todo yo bueno ahora estoy de algún modo tomando conciencia de todo lo que sucede en Uruguay yo estuve 18 años fuera estuve 10 años en España 8 años en Suecia antes de venir aquí al Uruguay a gerenciar la asociación uruguaya de tenis y sí que había oído hablar de Toto Llanes de Fumó también que son de Paisandú y hoy hoy tengo la oportunidad de estar viéndolos de cerca y sí son jóvenes promesas para mí tienen mucho camino que recorrer y bueno es simplemente bueno cuestión de tiempo a ver qué sucede con ellos pero sí que hay hay gran expectativa sí hablando de jóvenes promesas bueno se desarrolló un lindo encuentro ahí en Plaza 3 aquí en Montevideo donde vinieron la gente de Paisandú donde vino gente de Cerro Largo donde vino gente de todos lados y eso vamos a hablarlo en zonas que es un lindo proyecto para desarrollar en varias zonas del Uruguay para que Uruguay sea más federativo en ese sentido sí Uruguay ahora mismo tiene de algún modo un gran desafío por delante que es lograr una una homogeneidad en todo el territorio hoy día bueno siempre hemos tenido como referencia lo que ya sabemos más que nada el tenis orientado en la parte sur pero el resto del país siempre ha sido de algún modo un sí un punto de continuo aporte de buenos jugadores y buenos talentos claro está el caso de Llanes y de Fumó incluso en su momento cuando yo competía a nivel junior había siempre había una chica que venía de Melo que también era muy buena de Mercedes siempre digamos el resto del país siempre ha estado presente hoy día yo creo que la asociación está trabajando está trabajando firmemente en lograr esa homogeneidad en lograr esa esa estimulación podríamos llamar de todas las zonas que componen Uruguay zona norte la zona oeste la zona este la zona centro sur zona metropolitana y volviendo al tema que tú decías hoy de la plaza de deportes en el centro de desarrollo de tenis de Uruguay sí que fue digamos una jornada muy muy bonita vinieron de Paisandú por supuesto de Melo bueno del área metropolitana Canelones de Maldonado la verdad que se juntaron alrededor de 120 niños en el programa de goles al tenis que es muy importante para la asociación sí bueno también vimos que hubo un nacional también en las jornadas hubo tanta actividad que la verdad que no hemos parado en todo el día pero bueno se está desarrollando también este Uruguay Open que la verdad un lujo un nivel tremendo las canchas tremendas la verdad que un cuidado de las canchas y un cuidado del club que la verdad que es impresionante sí digamos que este es un torneo consolidado Uruguay Open tiene su fecha en el calendario ya bien determinada yo creo que es una semana en la que todos debemos aprovechar que vengan estos torneos la semana que viene tenemos otro que es de chicas por primera vez en el Uruguay también apostando por el tenis femenino que es muy importante luego en la siguiente pregunta te voy a decir algo sobre todo en la parte femenina del tenis sobre todo en Paysandú pero bueno volviendo al tema es una semana para aprovechar es una semana para venir aquí y a veces no hace falta hablar ni preguntar el solo mirar como es como es como es el día a día de los jugadores como se mueven sus rutinas como entrenan es una semana en la que todos recogemos muchísima información valiosa sobre todo para los chicos y chicas que están de algún modo bueno tomándose de a poquito más en serio este deporte los entrenadores también es una oportunidad muy buena para actualizarse para hacer preguntas para decir bueno a ver qué estoy haciendo yo qué están haciendo ellos qué puedo hacer yo que todavía no lo estoy haciendo y ellos sí lo hacen qué tipo de ejercicios hacen tomar notas o sea realmente es una semana que hay que aprovechar y sacarle el mayor partido posible bueno hay muchos jóvenes que están haciendo sus primeras armas en campeonatos internacionales pero veo como hablamos anteriormente que hay como un nexo que falta tenemos Martín Cuevas con más de 30 y tenemos el Toto con 18 y como que faltan cosas entre medio y recién ahora como que están haciendo un proyecto realmente competitivo para en un par de años tener una selección competitiva no solamente para la Copa Divi sino para la Billigian Cup que era la antigua Fed Cup sí sí exactamente a ver una de las preguntas que yo me hacía en Suecia el año pasado era a ver qué tenemos qué tenemos hoy y qué necesitamos conseguir en la parte competitiva siempre estuvo como referencia el circuito nacional juvenil que es los torneos juniors pero no había nada digamos que hiciera un nexo de la escuela de tenis del club el único salto que había era llegar al circuito nacional juvenil y creo que hay que generar hoy de algún modo como estaciones para que los chicos y chicas vayan saliendo de la actividad del club y se vayan metiendo en la competencia de una manera gradual que no sea bueno a ver vamos a poner un ejemplo estoy a 500 kilómetros del torneo o donde se están jugando los torneos y no puede ser que la única opción que tenga sea esa hacer un viaje de 500 kilómetros y jugar un partido entonces lo que lo que hay que hacer es de algún modo es desarrollar una pirámide de torneos gradual que eso ya está trabajando la situación y ya va a incorporar a partir del 2022 y eso sí va a dar va a dar frutos porque por ejemplo cuando dentro de mi de mi momento de investigación que yo hice de Suecia hice un par de llamadas a ver por ejemplo llamé a la zona norte a ver cómo estaba funcionando porque me interesaba mucho ese límite con Brasil y me di cuenta de que los datos me estaban diciendo que habían 100 150 chicos que estaban compitiendo del lado brasilero pero no competían del lado uruguayo y yo digo bueno ¿qué están haciendo allí que nosotros no estamos haciendo y estamos perdiendo la oportunidad de tener 150 chicos que no compiten entonces y no hay que inventar o sea yo no traigo no inventé la pólvora simplemente bueno me alimento de mis años en España a mis años en Suecia y digo bueno algo algo hay que aplicar de la experiencia que traes pero para aplicar la experiencia es importante entender el medio porque si no la experiencia no te sirve para nada entonces primero hay que entender el medio digo ¿cuál es la situación del Uruguay? bueno el Uruguay tiene digamos los festivales que están estaban ahí un poco como que no consolidados vamos a consolidarlos a partir del año que viene los festivales se van a alinear con los Grand Slam ¿para qué? para que sea una semana bueno pues podemos poner una pantalla gigante que los chicos vayan como compiten digo mira que bueno esto después tenemos una oportunidad de empezar a hacer torneos de grado 3 de grado 4 grado 5 que son torneos más regionales que digan bueno a ver el chico chica que sale a jugar y dice bueno que tenga un torneo una horita desde su lugar una horita y media que no tenga que desplazarse 5 o 6 horas para jugar un torneo entonces y cuando ya se sienta de algún modo bueno preparado decir bueno ahí voy a competir a nivel nacional y ahí ya donde me toque jugar entonces ahí ya estás hablando de 2 o 3 escalones previos al circuito nacional juvenil y bueno después ya sea una decisión del jugador de la jugadora del entrenador de decir bueno a ver cómo planifico yo el año 2022 y dice bueno en la primera parte del año vamos a jugar a unos festivales a ver si nos va bien luego capaz que jugamos un tenis 10 ahí que a ver cómo nos va y luego si nos va bien capaz que jugamos un regional y bueno y después ya la segunda parte del año capaz que jugamos a un campeonato nacional pero hay un plan hay un camino y si no es este año que yo llego al plano nacional que a lo mejor llego al año siguiente pero yo tengo cómo empezar ese desarrollo no me quedé en el club entrenando y esperando a ver si algún día me siento preparado para saltar al plano nacional entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estimular esas regiones para que sean de algún modo autosuficientes en el sentido de que puedan brindar lo que lo que están necesitando sus jugadores que salgan a la competencia que sean oficiales que se puedan que se pueda puntuar para el nivel nacional con menor puntuación si yo te pongo el ejemplo por ejemplo de cómo está estructurado el tenis profesional tú sabes bien que están los los master mil los master mil dan mil puntos y después viene la tp 500 que da 500 puntos y después está una tp 250 que da 250 puntos y está el challenger que da 90 entonces pero son profesionales todos solo que para ganar 90 puntos en un challenger tenés que ganar el torneo y para ganar 90 puntos en una tp 250 con dos rondas ya lo conseguiste entonces bueno eso es un poco así empezar a alinearte con lo que sucede a nivel internacional y que cuando los chicos y chicas salgan sepan que lo que se hizo en Uruguay está relacionado con lo que se hace fuera entonces o a nivel internacional entonces ya los estamos educando bueno para ir cerrando cómo es el nivel caballo el tenis tanto femenino como masculino mucho por mejorar obviamente fortalecer lo que hay y los Panamericanos de Cali que tienen una gran opción que si llegan a lograr medalla en este caso medalla de oro pueden estar en los Panamericanos de adultos que eso ya sería realmente histórico pero por lo menos ya estar presente creo que es un avance en esas cosas soy bastante prudente y no me gusta mucho proyectar sobre probabilidades me parece que ya el año de estar es todo un resultado porque Uruguay hay que tener en cuenta que en los últimos 18 meses ha competido muy poquito a nivel internacional y eso ha generado que pierdas referencia de lo que está sucediendo fuera entonces Uruguay después del momento en el que tuvo ahí de abril y mayo que tuvimos un parón luego junio nos habilitaron a entrenar pero no la competencia luego fue un efecto embudo tuvimos que acelerar la parte competitiva porque se venían sudamericanos había que actualizar rankings había que preparar a los chicos de competencia y justamente uno de los chicos que va al Panamericano de Cali fue uno de los que mejor resultados tuvo en el sudamericano de 16 Juan Cruz Blanco Juliana Rodríguez es una chica que también está apostando mucho por el tenis de hecho ha conseguido un Wilka para jugar la quali de la semana que viene en el torneo WTA entonces yo creo que el hecho de estar el hecho de ya haber competido internacionalmente este año yo creo que los chicos van preparados y no es un escenario demasiado nuevo para todos porque es la primera vez que se jugó en los Juegos Panamericanos de este nivel pero ya ha habido competencia para ellos a nivel internacional con lo cual bueno ya van con otra con otra firmeza y bueno vamos a ver cómo sucede eso cómo sale en algún momento hacer un programa en vivo hablando de tenis porque realmente sabés muchísimo has tenido impresionante todo el conocimiento que tenés ya estamos 12 minutos en esta hermosa nota agradecerte la verdad que hay mucho proyecto en el país Andú obviamente lo conocés medio por fuera pero se está apoyando desde la intendencia se está apoyando por varias empresas a que el deporte crezca y yo creo que no solamente el tenis sino todas las disciplinas que están apuntando a eso a que sea más internacional a que sea más como decías vos una homogeneidad de todo para crecer en peleando Copa Davis y bueno estar en el máximo nivel exacto bueno yo te agradezco la invitación como te decía al principio Paysandú es un departamento muy importante para mí siempre que puedo lo voy a visitar y es más voy a visitarlo antes de que termine este año eso lo tengo claro voy a visitar allí las instalaciones yo con gusto de visitarte ahí en tu en tu espacio para responder todas tus preguntas incluso si alguien quiere hacer alguna pregunta ahí en vivo también voy a estar dispuesto a responder y bueno Uruguay como te decía está en un momento de impulso a ese desafío quizás hay también eso genera un poco de certidumbre porque decir bueno a ver cómo puede suceder pero yo creo que hay mucho ánimo hay mucha expectación sobre todo dentro del país entero de que algo suceda yo creo que hay posibilidades se vienen cosas buenas para Uruguay lo tengo clarísimo y hay que seguir creyendo y bueno y sobre todo tener en cuenta de que esto no es una esto no es un trabajo de uno yo no creo en el trabajo en día es que en algún momento vamos a necesitar todos de todos quizás no al mismo tiempo pero cuando nos toque hay que darlo y hay que darlo todo así que muchas gracias Federico Acá estamos con Pelayo Martínez en plaza número 3 aquí de de la ciudad de Montevideo bueno no conocíamos el recinto por lo menos yo la verdad hermoso lugar para entrenar tenis y ahora un encuentro de chiquilines que va a dar que hablar en todo el Uruguay bueno este un gusto buen todos hoy estamos cerrando el año de un programa llamado Burices al Tenis que es un convenio de la Asociación Uruguaya de Tenis Secretaría Nacional de Deporte con colaboración de la Federación Internacional de Tenis que es la que brinda el material a los centros que están viniendo contamos con la presencia de Canelones Maldonado Melo Paisandú y bueno esperemos que sea un lindo encuentro y muchos niños de Montevideo también ¿Cómo ve el nivel tenístico aquí de Montevideo del Uruguay? Mira en realidad tenemos muchos problemas en estos años de pandemia estamos bastante por debajo de lo que se esperaba el nivel de niños principiantes y jóvenes hay muy pocos niños compitiendo y jugando oficialmente y eso esperemos que se vaya mejorando a medida que se libere todo lindo lugar como para hacer tenis ya que está el Uruguay Open también y los grises de Paso Cañazos hacen dos por uno si la verdad ojalá puedan ver a Coria que es uno de los favoritos que juega hoy y bueno la idea es que se diviertan pasen bien este y en esta plaza se creó el Centro de Desarrollo Nacional del Tenis por eso es tan linda que da un gusto estar acá si bueno Ignacio Caru uno de los chiquilines que están en dobles con un argentino como ve el nivel del uruguayo yo lo vi jugar el dobles a Caru uno de los dobles que ganaron a Yany y Roncadeli que son uruguayos y están jugando muy bien ojalá les vaya bien por último que opinas del Toto Yanes y todas las movidas tenísticas del interior de Uruguay yo soy del interior también entonces hincha muerte del Toto y espero que que llegue que se realice su sueño de entrar en el circuito profesional va a llevar un tiempo lleva esfuerzo sacrificio tiempo pero creo que Toto tiene las condiciones para llegar ¿Cómo viene el femenino del tenis para ir cerrando? Y en femenino vamos a contar con Guillermina Gran que vino de la universidad que está estudiando en Estados Unidos y es jugadora nuestra que ha jugado los grandes torneos juveniles como Roland Garros Australia y bueno logró venir de la universidad para competir le dieron un welker espero que el lunes o martes esté jugando y bueno si bien es un nivel profesional el torneo Guillermina es una de las pocas jugadoras que tenemos con ese perfil y optó por la universidad como la mayoría de nuestras jugadoras Sí, hace poco estaba la Copa Divis femenina que ahora te cambió de nombre y bueno ha demostrado Uruguay que tiene con qué digamos Sí, hay un par de chiquilinas que están con mucha gana de jugar pero nos enfrentamos al mismo problema de siempre no tenemos competencia interna y hay que salir afuera un costo altísimo para poder competir Bueno Pelayo muchas gracias por estos minutos y bueno que sea un insito lo encuentro Bueno un abrazo a todos los paisanos Seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno 95.5 Río FM a dos orillas deportiva Y volvimos de nuevo a bueno tirar todas las noticias que nos faltan de Polideportivo justamente fuimos al Montevideo y decir que Juan Ignacio Londero fue el que llegó a la final de Argentina e increíblemente un tenista boliviano no lo tenía la verdad que la rompió lo vimos ganarle el día sábado a Coria en un partidazo venía ganando 6-2 Fede Coria perdió en tiebreak el segundo set 7-6 y en el último increíblemente iba perdiendo 4-0 lo da vuelta 5-4 y después se lo da vuelta el boliviano de nuevo y le gana 7-6 en tiebreak fue un partidazo realmente y bueno terminó ganando justamente el deportista boliviano Hugo de Lien 6-0 6-1 le ganó al finalista argentino Juan Ignacio Londero y en dobles el doble fue finalista un uruguayo que es argentino nacionalizado uruguayo Ignacio Caru jugó con Luciano Darderi que era de Italia enfrentó a la dupla brasileña Matos Melighini y bueno lamentablemente perdó la dupla ítalo la dupla ítalo-uruguaya 6-4 6-4 así que marchó Uruguay en el doble que ni siquiera entré al doble porque ya vi que era una paliza directamente no entré porque me iba a calentar entonces en el tenis no va mucho el enojo no te dejan mucho hablar es otro ambiente totalmente diferente y bueno vimos el single que la verdad que me gustó muchísimo hace mucho que no había un partido de tenis y nunca vi un abierto de tenis así que realmente histórico trato de ir a eventos muy importantes que sucedan aquí en Uruguay excepto las sudamericanas libertadores que no va a haber equipos uruguayes y argentinos sino capaz así podíamos podíamos ir pero los eventos y medio internacionales estamos intentando ir con alguna delegación sanducera que vaya eso así que creo que a fin de año capaz tengamos también novedades con alguna que otro evento internacional hablando bueno justamente del tenis las argentinas que empezaron a jugar el WTA de Uruguay también porque hubo presencia está habiendo presencia argentina Paula Armaechea es una de las tenistas argentinas María Carle es otra Victoria Bocio Bul Varela es otra argentina increíblemente Martín Agapurro otra de las argentinas y bueno Guillermina Grand que estuvo como invitada que jugará mañana que es la uruguaya que está a nivel universitaria jugando en Estados Unidos y bueno viajó para jugar como invitada este torneo WTA en Montevideo y hablando de Uruguay vamos a hablar de los 64 deportistas en 18 deportes que van a ir a Cali en estos primeros Juegos Panamericanos que estamos a 10 días nada más la delegación celeste contará con tres olímpicos que estuvieron en Tokio Dolores Moreira en el deporte de vela Felipe Kluvor de Mercedes también del litoral uruguayo en el remo y Nicole Frank de Montevideo en la natación esos son los emblemas que van pero Uruguay estará representando en deportes como atletismo básquet boxeo canotaje ciclismo de pista grima lucha natación partín artístico pentathlon taekwondo tenis karate levantamiento de pesas remo triatlón vela igual igual playa impresionante la cantidad de deportistas no tenía el de pentathlon pensé que no había pero parece que hay una invitación y después bueno obviamente atletismo que es un fuerte uruguay que está santiago catrofe que es uno de los juveniles que va a estar clara de león que el lunes vamos a pasar el viernes perdón vamos a pasar la entrevista el lunes es feriado en argentina no vamos a estar pero si el viernes con alguna que otra entrevista más y esta vez algún deportista argentino también y el programa que haremos nosotros aquí en paisandú el día miércoles también vamos a pasar esa entrevista así que vamos a hacer tres entrevistas no sé si vamos a estar al aire en algún momento capaz la primera media hora y el resto todas las entrevistas pero bueno mil disculpas a la gente que tenemos también transmisiones en vivo aquí del básquetbol local de paisandú pueden los invito a ver los invito a ver porque lamentablemente en este partido que vamos no va a haber argentinos pero si está Martín Chervo jugando en la llavera una gran destacada actuación que ha tenido de un promedio de 25 puntos por partido es infernal lo que juega ese muchacho y bueno en este no lo tenemos pero la semana que viene vamos a avisar con tiempo en las redes para que puedan mirarlo Martín Chervo y su equipo Centro Allavena que es uno de los de las potencias aquí del básquetbol local así que bueno están todos invitados a través de el Facebook de la Liga de Básquetbol de Paisandú de la Liga Oficial de Básquetbol de Paisandú estamos comentando y llevando las estadísticas de estos partidos por el lado de Cali y Argentina no vamos a nombrar todos los deportistas porque son una cantidad una delegación enorme de Argentina pero increíblemente en el deporte del banditon van a estar los presidentes básquet, transporte, handball canotaje BMX que es de bicicletas chicas del BMX de carrera ciclismo montaña ciclismo de pista de todas las gimnasias habidas y por haber les mandamos un saludo a Paola Magliuno que nos apoya también siempre la gimnasia que han tenido competencias a nivel provincial y con que es lástima que la semana pasada no tuvimos pero nos había mandado todos los resultados la verdad que les fue muy bien a las chiquilinas ahí de la escuelita que ahora se mudaron a Campito se están mudando a Campito así que un saludo para ellas ahí toda la chica Francisco Cali van hasta 84 kilos después de lucha va a haber varios chiquilines también en Patil Artístico Patil Velocidad Metatron Remo Skate en Skate también Joel Del Castro es uno de los chicos que estará en Cali el Squash Taewondo con 4 deportistas y en el Tenis también estará Argentina presente al igual que en la Vela y en el Beach Volley increíble la competencia de Argentina que va a estar además de obviamente la natación y el atletismo que Argentina también tiene una cantidad de deportistas vamos a la agenda de lo que va a haber en la semana los lunes vamos a intentar hablar un poco de la agenda que va a haber en el Padel se está desarrollando el Campeonato Mundial por equipos en Doha increíblemente Uruguay y Argentina están en el mismo grupo no solamente en el masculino sino que en el femenino en el femenino Argentina aplastó obviamente Uruguay en el femenino son potencias Argentina le ganó 3 a 0 en 3 partidos corridos es a 3 puntos son en dobles y de hecho de los 8 que integran cada plantel juegan 6 así que está muy buena la competencia clasifican los dos primeros cada grupo son 4 grupos el cuarto de final semifinal y final obviamente Argentina múltiple campeón en el Padel con Fernando Belasteguin Martín Dineno Sancho Gutiérrez Franco Zupachuk Agustín Tapia Juan Telo Federico Chingoto y Maximiliano Sánchez e integran el grupo Ben masculino con Uruguay México y Dinamarca Uruguay que le ganó a Dinamarca una potencia en el Padel Uruguay le pudo ganar está Ignacio Ortía un sanducero que estuvimos en la fusibilidad en su momento de entrevistarlo la verdad un grupazo que tiene Uruguay con Argentina yo le tengo fe a que Uruguay le pueda ganar a México y se pueda meter en la próxima ronda obviamente Argentina creo que le va a ganar bien a Uruguay le va a ganar bien también a Dinamarca el equipo femenino de Argentina Delfina Brea Aranzo Jugo Zoro Virginia Riera Cecilia Reiter Nelly Dabrito Juliana Vidaordia Claudia Jensen y Silvina Campos el grupo B también lo integran con Uruguay y Reino Unido e Inméxico hoy a la mediodía habían jugado con México Argentina le ganó bien el masculino y en el femenino como decíamos Argentina le ganó 3 a 0 a Uruguay en los partidos de corrido estará también el mundial de karate donde habrá presencia argentina con Juan Cruz Minuet que tuvimos la posibilidad de conocerlo bien en la ciudad de Punta del Este Uruguay cuando se desarrolló el Panamericano y también a nuestro querido amigo también Gonzalo Navarro que va a estar participando también en la semana en martes y miércoles estarán compitiendo ellos y las transmisiones del pádel tanto del pádel como del karate se estarán desarrollando a través de YouTube el pádel a través de la FIP no de la FIP de los impuestos sino de la FIP en la Federación Internacional de Pádel pueden seguir ahí en el club y también el karate en la empresa que quedan tenis de mesa habrá hasta el Panamericano de Estados Unidos el tenis de mesa ha estado también el surf el squash el ski freestyle el esgrima y el rac son los deportes que estarán en la semana a nivel subamericano y Panamericano hablando de Panamericano pero esta vez es el mundial de patín carrera donde Argentina estuvo en Colombia con esta competencia mundialista sin medallas en carrera pero con buenas actuaciones bueno Argentina fue con una cantidad de patinadores se despidió de la cita mundialista Rocío Berbel tuvo un gran puesto gran quinto puesto en 10 kilómetros el equipo senior Barones también con el cuarto escalafón en 3 kilómetros relevos y el quinto puesto en senior de damas a nivel colectivo y bueno hoy estuvo la maratón que Rocío Berbel fue la de las chicas que estuvo mejor con el octavo puesto obviamente Colombia se llevó el medallero es potencia en este deporte de patín carrera y obviamente el mundial se desarrolló en Ibagué en la ciudad en Ibagué mejor dicho en la ciudad ahí colombiana todo en colombia últimamente ahora también los juegos de Cali también como decíamos Minuet y Navarro son las mundialistas para Argentina Maximiliano La Rosa también uno de los pesos de 67 kilos creo que era 81 no recuerdo cuál de los dos estará Maximiliano La Rosa al uruguayo y en el pádel que no solamente está en el mundial sino que el fin de semana hubo argentinos jugando el World Padel Tour Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia se coronaron campeones el fin de semana con Gareco Malmo Padel perteneciendo a una nueva World Padel Tour venciendo a la pareja Hispano-Argentina de Paquito Navarro y Martín Dinero por 7-5 y 6-0 Argentina que es líder por lejos del pádel algunas de las otras novedades que teníamos en estos momentos en media hora arranca el partido Vigua Malvin por la Liga Uruguaya de Básquetbol se transmitirá obviamente por nuestra la única cadena de televisión privada que hay aquí en Uruguay a las 21-15 jugaba igual Malvin 17 el día miércoles jugaba Trujillo Hebraica y Olimpia oligol mundial Aguada Nacional y el día viernes se jugaba Defensor Goves Urunday Universitario ante Urupan que Urupan es el equipo de Pando uno del interior ahí en zona medio metropolitana y capital Peñarol el día sábado 21-15 Peñarol que perdió dos partidos y ganó uno y Urupan que está líder vamos a hablar de los líderes Urupan Vigua son los líderes Goves y Nacional son los que siguen y bueno después el resto que son 14 equipos lo de que están integrando la Liga Uruguaya de Básquetbol con respecto al Básquetbol Argentino del Asociativo que se está disputando en ahí en la zona en la última fecha después la vamos a confirmar el día viernes pero la última fecha se va a jugar el fin de semana los líderes son San José y la Unión creo que va a estar entre ellos el campeonato y hablando de Básquetbol la Liga de Básquetbol Amateur aquí en Pando estuvo una nueva fecha una última fecha de la fase regular que el próximo fin de semana se estará dando los cruces de las finales de Copa de Oro y Copa de Plata a ver qué más tenemos por acá porque tenemos varias novedades hubo competencia en el surf también ah el que se retiró a nivel internacional esto es importante una noticia para Cacho que nosotros no lo queremos meter en la parte motor pero esto realmente trasciende todo todo deporte se retiró Valentino Rossi se retiró Valentino Rossi oficialmente del MotoGP obviamente como si fuera la Fórmula 1 de las motos Valentino Rossi bueno italiano por una carrera extensa lo que es Filtotores ¿eh? Filtotor se retiró Filtotor bueno pasando a lo que es el fútbol un poquito un poquito nada más internacional allá hay clasificados al Mundial aparte de Brasil hay varios clasificados increíblemente el equipo que se metió fue Macedonia del Norte hizo historia y jugará el repechaje para ir al Mundial de Qatar la pequeña nación europea está a un paso de conseguir el boleto en África la República Democrática del Congo también se clasificó a la repecha esto es realmente histórico el fútbol cada vez más parejo en el mundo no solamente en Sudamérica las eliminatorias creo que yo las mejores son las de Sudamérica pero por lejos porque no tenemos equipos como San Marino equipos así 10 a 0 le ganó Inglaterra hoy clasificó increíble partido netamente aburrido pero bueno los que están en Qatar ya están en Qatar Macedonia del Norte que esperaba el repechaje Rusia y Escocia también se aseguraron la repesca mientras que Francia Bélgica Dinamarca Croacia y Alemania obtuvieron el pasaje directo a Qatar el que se había ya clasificado también era España y los que están en la repesca o en el repechaje son los países en África de Marruecos Senegal Ghana el país Ghana me he recordado a Sudáfrica cuando jugó Uruguay con Ghana que le picó la pelota a Loco Abreu Mali equipo realmente extraño de verlo y Egipto que bueno tienen poderío africano tremendo así que por ahí un poco cómo van las eliminatorias también afuera hablando de fútbol Tano con esto quiero cerrar ¿sabés algo en qué quedó la reunión del ascenso? yo le puedo preguntar ¿dónde leyó que hay una reunión en el ascenso? porque yo estoy buscando y no encuentro nada ¿de qué reunión me habla? bueno yo lo vi hoy en el Twitter un colega que puso que había una reunión muy importante que se iba a dar ¿qué colega? colega ¿entraría o no? ¿qué colega? dígame el nombre bueno ahora no recuerdo pero es el de Juegos Unidas Bernardo Itkin usted lo conoce Bernardo exacto ¿cuál? Bernardo Itkin que había puesto que iba a haber reunión ajá ¿y? y por eso te digo que iba a haber reunión no sé si hoy o mañana y supuestamente si vas a ver el horario exacto que fue al Depri y demás pero si el horario está puesto Federico ¿está mamado usted? ¿qué le pasa? no pero los horarios de todos los partidos en la cancha de los demás y no me acuerdo qué cosita más del torneo regional que se iba a hablar bueno iba a haber una reunión importante el torneo regional ya tiene todo a ver yo lo voy a pasar porque capaz que yo el torneo regional lo tenía ajá bueno yo también sí dos semanas pero no recuerdo que espere que lo voy a buscar acá porque algo teníamos ahí pero no recuerdo los cuatro partidos escuchenme una cosa los cuatro partidos los cuatro partidos del día domingo que son Racing de Córdoba Defensor de Bergano de Villaramallo se juega en la cancha Atlético de Rafaela cinco de la tarde Gimnasia y tiro de pro en el estadio de Chaco Forever cinco de la tarde cinco de la tarde para Central Norte de Salta y Olimpo en el estadio Juan Domingo Perón de la cancha de el Instituto Atlético Instituto Atlético Central Córdoba y el estadio Ramón Candine de Estudiantes de Río Cuarto se juega Chipoleti de Río Negro y Chaco Forever también cinco de la tarde estos cuatro estadios yo los conozco y anduve alguna vez a vos que vas y te gusta el básquet ahí está Tomás bueno cada uno le gusta lo que sea todos los deportes son de igual importancia para mí Tomás todos los deportes son de la suma importancia para mí todos los deportes nos han inventado el tema ¿cuál es el más popular? aquí el deporte más popular es fútbol y básquetbol creo que en Argentina después también están los fierros y el boxeo que en general hablamos con otros colegas también de la locura del boxeo aquí en Argentina que es creo yo los cuatro o cinco deportes que más convocan lejos acá no hay mucho ambiente de boxeo pero lo que más convocan obviamente son el fútbol y el básquetbol pero por lejos y acá no es tan clasista el básquetbol como en otras partes de la provincia de Río sí pero me las juego de cabeza porque acá tenemos un par de equipos que son medio del centro y por el resto son todo de barrio así que tranquilamente me me le pongo que es realmente así la situación bien estamos laburando en el básquetbol no puedo hablar mal del básquetbol así que si estás buscando eso no lo vas a encontrar no, yo no digo nada yo no digo nada está muy bien cada uno labura de lo que puede de lo que hay valor pero bueno estaba buscando que se ve que borró el tweet no sé qué reunión habría entonces sé que era hablando del federal y demás pero bueno ahora no está ese tweet se ve que le erró dijo pero lo vi porque lo retuiteé y ahora lo estoy buscando y lo está sí pero bueno sacamos entonces nuestro programa con lo que fue la información polideportiva de todo lo que pasó el fin de semana de la semana de lo que viene a dos orillas deportivas nos pueden seguir en el facebook a dos orillas deportivas en el instagram un ratito nada más o mañana subimos nuestro programa a nuestro canal de youtube a dos orillas deportivas y el número ahí de argentina que tenemos 3447452662 para cualquier chance información lo que sea lo vamos a estar tirando doy el número para antes de retirarme voy a dar el número de de Romina porque se está está haciendo una rifa porque quiere seguir avanzando en el taewondo me dijo acá por acá que la tengo acá tenemos la información de de que está haciendo una buena contribución porque quiere dar el examen de taewondo cuarto dan así que vamos a dar el número de Romina porque hay bueno una buena sorteo unas buenas rifas el número de Romina del taewondo de ITF de la provincia de la zona 344240315 para colaborar ahí con la buena contribución de Romina que nos pasó la semana se sortea el 30 de noviembre así que tienen oportunidad el valor de cada el valor por dos números es de 150 el primer premio permanente de pestañas con color ahí para las chicas lo escuchen huya semi permanente sin manicura y el tercer premio un corte así que voy a colaborar con Romina para que pueda avanzar en los cinturones y en los dares así que por ahora sí hemos liquidado con Chivo por medio y todo nos reencontraremos el viernes con más información y muchas entrevistas en las dos orillas de Cultivar Danito buena semana nos reencontramos el viernes un saludo para todos chau